Buenos días, mi nombre es Daniela y yo soy Ezequiel y ambos somos estudiantes en la Universidad Provincial de Ezeiza. El día de hoy les queremos contar sobre la carrera universitaria que estamos cursando, que nos ofrece la UPE, además de la carrera que elijas estudiar. Para esto vamos a responder unas preguntas que les permitirá conocer la carrera que estamos estudiando. ¿Querés empezar con la primera pregunta, Dani? Obviamente. ¿Qué carrera estás estudiando? ¿Y por qué la elegiste? La carrera que elegí es guía de turismo en hotelería. La elegí porque es lo que me gusta y me va a servir para interactuar con las personas y también tener una mejor salida laboral. Un colectivo que tomo cerca de mi casa me deja en la esquina de la universidad. Yo por mi parte elegí estudiar la tecnicatura universitaria en guía de turismo. La elegí porque me gustaría trabajar viajando o en algo relacionado al turismo. Y una de las posibilidades que tengo es trabajar como guía de turismo. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué la haces en la Universidad Provincial de Ezeiza? Yo lo hago en la UPE. ¿Por qué me favorece? Ya que me queda cerca. ¿Y por qué es gratis? Yo también porque es gratis y si bien no me queda cerca, llego fácilmente mediante un colectivo que lo tomo cerca de casa y me deja en la esquina de la universidad. Ahora la pregunta es... ¿Cómo imaginas tu futuro profesional? Y me lo imagino pudiendo guiar a los turistas, haciéndolos disfrutar del lugar que están conociendo y pudiéndoles transmitir información necesaria para que puedan conocer más en profundidad el lugar y su historia y que no se queden solo con la belleza. Yo me imagino trabajando con pasión, con la satisfacción de haber estudiado lo que más amo. Poder lograrlo para mí sería algo mágico. Ahora la siguiente pregunta es... ¿Por qué invitarías a otras personas a estudiar en la UPE? Porque más allá que es gratis, es cómodo, completo y sobre todo tiene muchos beneficios que son difíciles de conseguir. Pero quiero destacar que ya la siento mi casa, parte de mí. Además, como vos dijiste, al ser una universidad pública es gratuita y no hay que pagar ningún tipo de avance, haciéndola más inclusiva y accesible. Y no solo eso, sino que ofrece, aparte de las carreras que podés estudiar en ella, cursos de idiomas, talleres de, por ejemplo, tango y guitarra, la posibilidad de hacer deporte, UPAMI, un programa que crea un espacio para adultos mayores afiliados a PAMI, tiene una sala infantil para cuidar a tu hijo, hija, en el horario que cursás, es decir, tiene muchas cosas más aparte de lo académico. Y por eso, te queremos invitar que al igual que nosotros, vengas a estudiar a la UPE.